Al estilo de los imponentes de Linares, completamente en vivo, claro que sí Toda la recita de Linares, toda la recita de Victoria y a sus alrededores ¡Puro imponente de Linares! Nuevo León y Tamaulipas son buenos para el guapango de Ramones a Linares De Reynos hasta San Carlos, Matamoros y Río Bravo y parte de San Fernando Zapateale mi prieta, que el momento es pa' gozar lo que juegas de tamborazo Al ritmo de este guapango, de las piedras sale el hombre, palabra que ando gozando Sueltenme ese toro coscu, no más para kinesearlo Con mi sombrero en la mano, seguro estoy de domarlo Que soigan los tamborazos, al ritmo de este guapango ¿Y cómo suena el zapateado? Se apodan a la acelera, también se baila guapango Tengo Chivabrabo y los aldamas, Agualeguas y Cerralbo Y los del Valle de Texas, los he visto taconeando Tengo unas patapotrancas y un atajo de becerras Por ahí se vean los ladridos del perro que las pastea Porque las tengo en engordas, pues flacas ni quien las quiera Sueltenme ese toro coscu, no más para kinesearlo Con mi sombrero en la mano, seguro estoy de domarlo Que soigan los tamborazos, al ritmo de este guapango Y vamos a un corte y volvemos Vamos a un corte y volvemos